¡Suscríbete al canal! ¿Qué requiere de muchísimo entrenamiento y de muchísimo sacrificio humano? ¿Nos podés comentar algo de qué significa esto de sacrificios? Así, bastante. Como todo alto rendimiento, cuando uno quiere llegar lejos en el deporte, tiene que dedicar su vida a eso. Desde que te levantás hasta que te acostás. Es pensar, en mi caso, como es fitness, es culturismo, en qué comer, en qué entrenar, cuánto descansar. Bueno, un montón de cosas que la gente normal, o sea, la gente que no lo hace, ni siquiera se imagina lo que es medirse en todo, porque te tenés que medir en todo. Laura, esto de ser mujer, ¿tiene el rédito, por un lado, del tema del fisicoculturismo, y por el otro, ¿hace cuánto que este deporte tiene este auge? Y hace poco. Se popularizó hace poco, hace unos años, porque han salido categorías nuevas, dentro de las cuales está la mía, que son más fitness que culturistas. Antes, hasta cierto momento de la historia del culturismo, era solo culturismo masculino y femenino, pero vos veías esos cuerpos que la gente decía, ¡ay, no, qué horror! Son cuerpos muy musculados, son poco femeninos, etc. Laura, y me tomo el atrevimiento por una más, porque si bien como representante de la Argentina, pero de Reconquista sos la única, y de Argentina, ¿de cuánto estamos hablando que representan nuestro país? Las elecciones traen más o menos en 50, 60 personas. Mujeres somos menos, porque las categorías culturistas de varones tienen mucha división. Entonces ahí tenés, por ejemplo, en una categoría que es senior, tenés senior hasta 60 kilos, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. ¿Cuánta gente hay? Son muchos varones. Y así con cada categoría. Los varones se van más, pero las mujeres somos un poco menos, pero somos las que siempre traemos medallas. No quiero agrandarme, pero el sexo femenino ha salvado a la papa más de una vez. Y Reconquista solamente tenemos a vos como representante. Sí, sí. Para mí y de Santa Fe somos dos. Un chico en una categoría clásico hasta 70, y yo en wellness. Así que para mí un orgullo. Me quedo bonita.